Estamos felices de poder volver a compartir contigo la magia del cine. Por la actual coyuntura a nivel mundial, debido al COVID-19, hemos cambiado para adaptarnos al retorno paulatino a una nueva normalidad. Skybox cuenta con estrictos protocolos de limpieza y desinfección, que han sido adaptados para hacer de tu centro de entretenimiento un lugar confiable. Los protocolos están sujetos a las modificaciones según la normativa del Sistema Sanitario Nacional. Para garantizar el mínimo contacto y evitar aglomeraciones, se promueve la venta de entradas por medio de nuestra plataforma. Comprar entradas vía online es una forma segura, rápida y sencilla, tomando en cuenta que las herramientas digitales han cobrado mayor fuerza e importancia. Al ingresar a las instalaciones, se encuentra el primer punto de control de temperatura y desinfección antes de usar el elevador. El guardia controlará que en cada elevador únicamente suban como máximo 4 personas. Llegados al cine, pasarán nuevamente por un punto de control de temperatura y desinfección. Se podrá observar que a lo largo de las instalaciones, se encuentran repartidas las respectivas señalizaciones. Marcadores de piso para respetar el distanciamiento social, tanto en boleterías como en Candibar, para hacer que tu experiencia de retorno Skybox sea segura, garantizando que velamos por tu bienestar de principio a fin. Para el ingreso a salas, se escaneará el código QR enviado al celular o impreso en la entrada correspondiente, con el objetivo de reducir el contacto físico. Por normativa y control de nuestras autoridades en salud, nuestros usuarios compartirán su nombre y apellido. Se debe ingresar de forma ordenada. Nuestro personal acomodará a nuestros usuarios en los respectivos asientos, respetando el distanciamiento y la anulación de filas. Es obligatorio permanecer con barbijos. Para la salida, favor respetar y permanecer en sus asientos, mientras el personal designado indique el momento de salida de su respectiva fila. Respetar la ruta de salida sin salirse de sus precintos. La salida ordenada de las salas es importante para evitar congestionar los pasillos. A la finalización de cada función, cada sala es debidamente desinfectada a través de lámparas UV, dejándolas limpias para la siguiente función. Te invitamos a compartir nuevamente la magia del cine junto a Skybox, con la seguridad de que nos preocupe el bienestar de nuestros colaboradores, usuarios y personal.